¡Suscríbete al canal! Sí, hay vivo. De hecho, estamos en vivo, Drianita y todos los que se van sumando a esta super conexión. Hola, Walter, ¿cómo andás, querido? ¿Bien? Estoy re loco. Sí, estoy con 10 minutos de retraso, paz y amor, porque tenía que escribir algunas cosas y estaba contestando algunas cosas y todo eso. ¡Ay, saludame a Javier, this is Georgina! ¡Quiero tu saludo! ¡Mirá, te zambojeo! ¡Ahí te saludo! ¿Cómo estás, Saru, querida? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Queda bien el gorro y las lanas? Es más, estoy bloqueado porque vengo de sesión fotográfica con Jim Roto y todo. ¡Oh, yo, yo! ¡Me siento Beto! Este... Así que... Pero está Kenchi, ¿eh? Kenchi a peluquinha. De Torpedo a Perico, totalmente. Che, ¿qué te voy a decir? Tengo... Ana, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Te saludo, Beto! ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! A ver si lo sacás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Estamos en guerra! Beto, no te calientes, fue una joda. Bueno, igual esto lo corto, así que si no lo vio, no lo vio. ¿Te tiro unos salmos? Che, yo sé que muchos vieron el video de la entrevista a Jesús, pero alto, tole, tole se armó, ¿eh? Tengo una de... Tengo una de mensajes por privado que tengo la canasta... La canasta llena. Hoy soy rastapastor. Este... Tengo la canasta llena. Y... Y estoy re sorprendido. ¡Ale, rebollo! ¿Cómo estás, querido? Eh... Esperá. Estoy re sorprendido, loco. Re sorprendido porque están... Como muy amotinados. O sea, son muchos mensajes buenos, pero hay muchos mensajes de amotinamiento. O sea, parece el motín de... De devoto. El otro día dice, recontra retoban. Yo lo había puesto en las historias, lo puse en YouTube. Y hacía unos días que decía, ¿qué hago? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? ¿No lo pongo? ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? Y lo pusimos. Y ahí lo mandé. Pero... Este... ¿Qué te iba a decir? Hice una historia, no sé si la viste, donde está el papá de Jesús hablando y dice, vayan a verlo a mi pibe, que es... Parece fitopares. Alguien me dijo, che, nunca me imaginé que... ¿Qué hace Guille? Que dir... Este... Nunca me imaginé que Dios tuviera el aspecto de fitopares. Esto es muy gracioso, no lo había visto. Pero lo... ¿Cómo se llama? Lo... Lo subí y se pudrió más todo todavía. Me llenaron la re canasta de mensajes. Re... Están todos re enojados. Pero no importa, que se la banquen. Ahora se viene, dentro de unos días se viene la segunda parte de la entrevista. Y si esa entrevista hace que te esté mirando hoy. Bueno, ¿ves? Y otro decía, me llevó por publicidad. No puede haberte llevado por publicidad porque no puse publicidad en la entrevista. Así que no sé por qué te enojas tanto. ¿Cómo? ¿Viste? ¿Viste? Porque son... No esto, el de... Son unas pelucas así como muy lena. ¿Qué me decían? Hereje. No te mereces estar acá. Vas a... ¿Qué sé yo? Te vas a quedar pelado. Y yo le iba a decir, ya soy pelado. ¿Qué tú, cari, qué tú, ro? Ni cabida la gilada. Sí, pero la gilada escribe igual, loco. Y vos sabés que tarde o temprano... Perdón. Este... Tarde o temprano... Lo lees. Yo hay veces que no los quiero leer, pero los terminás leyendo. Y se reenojan. Que no podés... No podés... Sí, la intolerancia es total. Que no podés hablar así del padre... Pero cuando vas y chequeás los perfiles, ¿no? Mirás así... ¿Ves? Por ejemplo, uno que me decía... Es... Pica. Esperá. Me decía... Es imposible... A ver, ¿qué era lo que me decía? Bueno, es una falta de respeto representar al hijo y qué sé yo. Y es una falta de respeto y esto. Y es otra falta de respeto aquello. Entonces, cuando me pongo... Chequeo el perfil. Lo tenía abierto y miro. Era fondo blanco con cerveza. Fondo blanco con esto. Borracho. Todas las fotos y todos los videos eran de él borracho. Digo, Dios mío. ¿Cómo puede ser que consideren que personificar a Jesús para hablar del evangelio, para llamar la atención con el evangelio esté mal? Pero subir videos de la gente empedándose esté bien. No entiendo. En este mundo loco nada más sucede una cosa así. O en este mundo estructurado. Y de paso me voy metiendo de a poco en el tema de la noche. Que es... Este... ¿Cómo parecerte a Beto comprando una peluca Rastafari? No, mentira. Que es... Rompamos estructuras. Rompamos estructuras. ¿Sí? ¿Alguna vez... Estoy re loco o me rasta, loco? ¿Alguna vez... Este... ¿Qué te iba a decir? ¡BETO! ¿Qué haces, Beto? ¿Y ahora? ¿Qué tul? A ver... ¿Me parezco o no me parezco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchá, bueno. Entonces digo... Hay que romper estructuras. Yo creo... No me acuerdo si hablaba... Hablaba con... Supongo que con mi mujer. En alguna de estas noches que nos despertamos y hasta las 4 o 5 de la mañana estábamos hablando de Dios y del evangelio y de todo esto. Dice... En un tiro estábamos hablando de... Jesús rompió estructuras constantemente. Pero constantemente. El destructor de las estructuras. No, no puede ser. Sí, sí. En algún ida y vuelta de texteo fui con eso. Jesús era un destructor... Es un destructu... Acabo de leer. Un destructor de estructuras. Decilo rápido. Jesús era un destructor de estructuras. Y pateaba las estructuras hablando, loco. ¿O no? Sí. Pasa, pasa. Este... Rompía todas las estructuras hablando. Buenas. La señora... Me está limpiando la boca. Ah, pero bueno. Muy elegante. Muy coqueta. Ahí, ahí. Hola. Estructuras vacías e hipócritas. Estoy de acuerdo. Porque todas las estructuras... De eso vamos a hablar. Todas las estructuras humanas son estructuras hipócritas. El destructor de las estructuras fue Jesús. Repetirlo. El destructor de las estructuras fue Jesús. Rápido, rápido. Ahora otra vez. El destructor de las estructuras... Dígame, amen, amen. Y entonces... Cualquier cosa que... Perdón. ¿El aire está prendido? ¿Hace un calor acá? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Será la peluca. La peluca de Beto. Escuchá. Rompía estructuras permanentemente. Y está implícito en varios pasajes, ¿no? Sobre todo en el libro de Mateo vas a encontrar cualquier cantidad de veces que se enfrentaba con los fariseos y les dejaba en claro que eran unos giles. De onda, se lo decía, ¿no? Elegantemente. Le decía, ustedes son, no lo oye. Siempre bien. Nunca boqueando. O sea, los re-boqueaba en realidad. Pero los boqueaba haciendo a tres dedos. Sácate, sácate. A tres dedos en el ángulo. Entonces, hoy así, husmeando y buscando esta Biblia... Bueno, justo me quedó marcado ahí. Estaba leyendo... Mateo. Mateo, el libro... Aguantame un toque. El... Ah, pará que tengo que abrir todo el display. El cuaderno, la Biblia, el teléfono. Mateo 21, del 28 al 32. Ahora lo vamos a leer. Y habla de romper estructuras y rompía estructuras y demás. Vos sabés que en este versículo, que lo voy a leer en este momento, pero aquí se lo encuentro acá. Es Mateo 21, del 28 al 32. Se llama Los dos hijos. Dice, Jesús también les dijo. ¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos. Y le dijo al mayor de ellos. Hijo, ve a trabajar en la viña. El hijo le respondió, no quiero ir. Ajá. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió, está bien, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron. El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Va de vuelta. El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de los cielos antes que ustedes. Bien. Vamos a contextualizar un poco a quién se lo decía esto. Se lo decía a los sacerdotes, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, los ancianos, que en realidad representaban en aquella época los mandos, las jerarquías políticas de hoy en día. Por ejemplo, serían como diputados y senadores. Si bien era una teocracia, se manejaba de otra manera. ¿Esto cómo hace para sobrevivir con esto? Posta. Tenían ese rango. O sea, que eran grosos, eran autoridades. No se le paraba a cualquiera a decirle, che vieja, escuchá esto. Entonces le hacían preguntas, Jesús se le plantaba y le decía, a ver, explícame esto. Nadie se lo podía explicar. Eran autoridades y les advirtió algo que no encajaba en la estructura de ellos, en su estructura de pensamiento. ¿Por qué? Porque entendemos que al ser una teocracia, o tener un gobierno teocrático, donde estaba basado en religiosidad, cuanto más careta eras, más poder tenías, porque parecía que sabías más. Pero era careta. Era sanata. No la podían remar. Ah, estás con el mate. No la podían remar en pedo con hechos y entendimiento real. Nadie se atrevía a hablarles de la manera en que les hablaba Jesús. Jesús entraba a patear estructura con la sandalia. Y hacía gole con ojo. Era visto como un subversivo. Jesús era visto como un subversivo. Entonces, le voy a mandar un mensaje a todos los que, con el look Beto-Gandolfo, porque la verdad que me miro, con cosa parezco Beto y Gandolfo, los dos. Nadie se atrevía a hablarles a gente de poder y con tanta autoridad de la manera que les hablaba Jesús. Con palabras los daba vueltas como una media. Era una forma subversiva. Por eso generaba tanto quilombo. Decían, este subversivo nos está dando vuelta todo. Nos está revolviendo todo. Era una locura. Era un delirio la forma que él tenía de hablar. Jesús era, en el sentido etimológico de la palabra, un provocador. No, no. Rasguense las vestiduras. Jesús era un provocador. No, amigo, ¿cómo decís una cosa así, hereje? Lo mismo que me dijeron en el video de la entrevista de Jesús. ¿Cómo, amigo, es una locura lo que decís? Mirá, me hago el rasta. Pensá lo que te digo. Jesús era un provocador. Y en el sentido etimológico de la palabra, que quiere decir provocar, el sentido es llamar hacia adelante. Estaba generando conciencia, estaba pegándole patadas en la cabeza, en la mente, a todo el mundo, con la palabra. Era un subversivo verbal. Y era un antisistema. Además, era un antisistema. Antisistema del mundo. Lo que él consideraba, que el sistema del mundo no se aplicaba, ni se amoldaba, al verdadero sistema universal. Que es el sistema del padre, el sistema del reino. Ya que estamos hablando de lugares, te quería decir algo, porque me preguntaron, hago un pequeño paréntesis, de Israel. Israel, me preguntan Israel, y yo quiero que Israel le vaya bien. Muchachos, Israel no es un lugar. Israel es un pueblo. Israel somos todos nosotros. Todos los hijos de Dios somos Israel. Cortenla con Israel. Esa pregunta que me hacen todo el tiempo. Pero vuelvo a lo de antes. Salgo del paréntesis. Era un provocador. Era un subversivo. Y les daba vuelta la cabeza. Todo lo que nosotros creemos, que va en contra de la libertad en Cristo, y de pensar en Dios libremente, todo eso que va en contra, no es religiosidad. O sea, el sentir que tenés vos, por ejemplo, cuando ves, es una, voy a poner un ejemplo básico, un ejemplo pedorro, eh. Cuando vos ves el video de la entrevista de Jesús, y estás adentro, no porque haya sido mío, olvidate, cualquier cosa. Y, y... Hace años que no hago esto. Posta. Desde que tengo 23 años que no hago esto. ¡Uh! Eh... Y te reís por adentro, te estás muriendo de risa, pero decís, no me puedo reír de esto, qué mal. ¿Sabés qué, vieja? Reíte tranquilo, porque el reírte o el no reírte no te va a acercar ni a alejar de Dios. Lo que te va a acercar es a verlo a Jesús como una persona. Él vino, loco, hay que entender que él vino hecho persona. Jesús, Jesús, otra vez lo digo, Jesús era rasta, Jesús era mecánico, Jesús... Carpintero. Carpintero. ¿Era el oficio de momento? O sea, ahí, la gente era carpintera. O sea, era como la obra de Enseñe con Mali. No, bueno, o sea, ahora es carpintero o tenías ovejas o ese tipo de cosas, digamos, eran los trabajos de ellos. Claro, correcto. Bueno... Trabajo común y corriente tenía. Entonces, ¿qué les dice en estos versículos, en este capítulo, en el de Mateo 21, del 28 al 32? Muchachos, ustedes tienen mucha tira, ustedes comen sin sal, re orgánico, son muy capaces, mueven unos carruajes con toda la onda, no cazan un lopa. Mirá, las prostitutas, los vendedores de faso, todos estos que tienen la inquietud de la verdad en su corazón, ellos por ahí están antes que ustedes. Así que tengan cuidado. A todos los boqueadores, pero no lo digo por mí, no lo digo por mí. Yo los videos y los mensajes los tomo como una forma de medir el aceite. ¿Entendés? Digo, Jesús sabía inglés, sí sabía inglés. Veo cómo está la cosa, ¿entendés? Entonces, me preocupa porque veo que la sociedad contemporánea de hoy, la iglesia de hoy que se hace llamar divertida, loca y desestructurada, está estructurada hasta las recontrapelotas. ¡Oh, yo! Está hasta los huevos. Te lo tengo que decir así, men. Te lo tengo que decir así. ¿Qué pasa, bala? El balazo. Te lo digo en serio. Que me quete echada en mi... ¡Oh, güey! En serio, vieja. Está re contra careta. Está re así. Como Dybala festejando los goles. En el FIFA, ¿viste? Que es medio... Medio duro. Está en re careta, muchachos. Romper estructuras. Hay que hacer... Pelota... ¡Uh! Casi se me va una. Hay que hacer pelota las estructuras mal todas. Destruirlas porque las estructuras en las que estamos viviendo hoy de la iglesia nos tiran 52 casilleros para atrás. Pero te voy a decir una cosa más. Te voy a decir una cosa más y que se vengan de a uno o de a mil o de a dos mil. Es imposible. Es imposible prosperar en cualquier ámbito de la vida una prosperidad. Acá me van a decir no porque el panadero de la esquina tiene once panaderías. No, 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 no. Es una falsa prosperidad. Si vos querés prosperar en tu vida tenés que prosperar en el evangelio y en el conocimiento de Dios. Las dos cosas van de la mano. No tiene que ver con la guita no tiene que ver con eso. Ah, entonces vamos a poner al pastor una moneda para que... No, 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 no. Cuando vos creces espiritualmente se te abre la cabeza y esa apertura de cabeza la podés usar en un millón de cosas. Hay que capacitarse espiritualmente. Estás loco es todo por revelación. Sí, pero es la búsqueda la que genera la revelación. Yo busco el señor ve mi corazón dispuesto ¡FRA! Me baña en revelación. Me baña en revelación. Y revelación es lo que nos está faltando a todos. A vos y a mí. Yo tengo mucha revelación pero no es lo suficiente. No me alcanza. Esta semana pasada creo que fue el miércoles les propuse a todos que empezáramos a orar y cuando sentíamos ese baño de Espíritu Santo esa presencia del Espíritu Santo que la estiráramos un poco más y a ver a ver qué experimentábamos. Hay un denominador común de las cinco o seis personas que me escribieron y la sumo a Georgina que está al lado mío y me lo dijo siete personas que me contaron cuál fue la experiencia que tuvieron y yo sé que es posta. Las siete personas me dijeron que sintieron un cambio de atmósfera y miedo ambas cosas y son dos cosas que suceden cuando empecé a experimentar eso o miedo y un cambio de atmósfera o un cambio de atmósfera y miedo pero yo les decía sigan más un poco más porque ese miedo se va porque es la presencia es lo desconocido de Dios entonces siete personas éramos 300 el otro día se prendieron un montón siete me escribieron siete ¿entendés? quiere decir que muy poca gente lo está probando por ahí no me escribieron vamos a poner que fueron 14 vamos a ponerle el doble pero necesitamos un baño de revelación permanente o vos te pensás que yo nada más cuando voy a orar y el señor me habla es nada más que cuando estoy tirado acá yo les mostré acá en la cocina de rodillas orando no me pasa cuando me voy a bañar me pasa cuando voy a pasear al perro hay un lugar donde paso siempre con el perro y el señor yo a ver me pegará ahora fájate sa va cañonazo y ahí me habla me pasa ¿cuándo era la otra? me pasa todo el tiempo me puede pasar todo el tiempo no tiene que ser específica eso en un momento eso es comunión común unión eso es caminar con el señor y tomo 10.000 decisiones malas porque acordate que vemos como si fuera chispazos a través de la niebla entonces nos cuesta como es difícil cuanto más conectados estemos menos difícil va a ser más fácil no menos difícil entonces es imperante como primera medida si vos querés experimentar todo esto patea el tablero con el puntín saca da la mierda con todo patea el tablero tenés que patear el tablero de las estructuras yo estoy muy feliz van a decir todos este está en repedo se fumó un caño antes de hacer del bahiano no estoy feliz con este digamos entendeme la buena parte ¿no? lo que está pasando con el coronavirus o sea no con el coronavirus pero con el encierro que estamos viviendo todos sin no poder ir a la iglesia porque muchísima gente me escribe y me dice loco me vino pero como dirían los mexicanos de poca madre esto porque empecé entendí que estaba yendo recontra de araca a la iglesia entendí que estaba haciendo re careta y que ahora puedo buscar y puedo encontrar y puedo experimentar y no sé si estaba haciendo lo correcto y no sé si me estaban diciendo lo correcto entonces está muy bien insisto no voy a ponerme a destruir ni hablar siempre de lo mismo otra vez llueve sobre mojado está muy bien ir a la iglesia pero señores la papa es lo íntimo la papa es lo íntimo y es estar constantemente para adelante ahora aguantá el toque que se me fría el café café de faso escuchá el el la papa está en lo íntimo ahora cuando vos avanzás en lo íntimo que tiene que ser progresivo tiene que ser constante muchos te dicen yo te entiendo lo que vos decís pero tengo tal quilombo tal atadura tal manera de pensar te lo voy a decir en inglés y después te lo voy a pasar hay algo que se llama para las ataduras y para los problemas time frame como se dice lapso no pero lapso no necesito algo tan gráfico como time frame vamos a buscarlo bueno un time frame un marco un marco de tiempo un espacio un espacio un espacio de tiempo un espacio todos estamos che mirá fulano comía atún se comía seis latas de atún por día el mercurio sabe dónde lo tenía estaba volado de mercurio ya tenía cara de pescado del atún que comía le dijeron que tenía que cortar él sabía que era pecado un periodo de tiempo le dijeron que era pecado que tenía cara de pescado le estaban saliendo escamas en las pantorrillas y él entendió que tenía que cortar y cortó no ahora está tres latas por día bueno pero el proceso se está cumpliendo y un día no toca más una lata de atún tres latas de atún inflación con la latún este ¿entendés? no no corta con con el en algún hay periodos y hay momentos ¿entendés? bueno a ver estás enganchado con el porno listo en algún momento el señor te empieza a transformar y el porno va a ir disminuyendo disminuyendo y un día no te va a interesar más lo mismo que el fácil y dos millones de cosas pero vos no podés poner tiempos hay tiempos establecidos hay procesos madurativos hay entendimiento de la palabra hay cosas que son así de la noche a la mañana y hay otras que no son así hay cosas que tenés que aprender a caminar y a vencer vos con la compañía de Dios del señor de Jesús porque cuando vengan otras tenés que estar canchero para saber identificarlas y poder dejarlas de lado y no tener que estar ahí señor señor esto es crecimiento el famoso de victoria en victoria el ojo no queda en un biribiri de victoria en victoria porque estás hecho mierda la vida es progresivo porque estás hecho pelote te dicen como anda hermano la verdad anda como el culo no diga que usted anda como el culo usted anda en victoria pero la victoria no la veo porque porque te dicen que la transformación tiene que ser así la transformación no es así yo la transformación es paso a paso todos los días estás un poco más arriba aunque parezca que estás abajo estás un poco más arriba y es de victoria en victoria y una vez que terminaste ese quilombo y que lo seguís peleando porque esto es aprender a ajustar la mente identificar el bardo por donde viene viene ¿entendés? con esto no hablo con esto poquitito y vas en el zig zag del camino angosto hasta que llegás no te dejes comer la cabeza con las frases hechas usted diga que está en victoria pará papi aguantó un cachito rompé la estructura rompé la palabra esa palabra ¿cómo se llama? ese ídolo porque después tenés un montón de expectativas que no se cumplen y te frustrás y decís que esto es un verso ¿pero por qué? porque te vienen con una estructura gigantesca la catedral de cristal usted es miembro de la catedral de la fe y vos ves que tu vida es un infierno y todo el mundo dice que es feliz que vive bien repitiendo mantras y haciendo cosas que no son y malinterpretando y desinterpretando mal confundiendo con deconstruir pero que es una mala interpretación y vive frustrado y amargado y la papa es que puedas tener la famosa vida y vida en abundancia pero que sea verdad que no sea estoy en victoria vivo la vida en abundancia a mí nada me pasará poder del señor abrázame a mí nada me sucederá porque te van a pasar dos millones de cosas vas a tener cien mil millones de tentaciones y vas a seguir pecando como un cochino de acá hasta el final pa lo siento yo sé que me vas a decir usted es tan pedo así me va a decir hermano usted es tan pedo no 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 vas a tener que aprender a pelear todas las tentaciones que vas a tener constantemente pero somos santos y otra vez lo mismo agarrá el diccionario venga entendé lo que es santo y avancemos no nos podemos quedar siempre en el mismo casillero del uno al dos salvación yo oraba y ven bueno no repita mantras es la voluntad del señor para su vida y como sé si es la voluntad del señor para mi vida busquen en la intimidad y tenga revelación pero a mi el pastor me dijo mafangulo el pastor esto es personal que oye a ver hola señor en las puertas del cielo hola señor como estas nombre y apellido rasta fari ah fari rasta apellido y nombre fari rasta no lo tengo pero como no y usted conoció al señor y el pastor me dijo que si yo no le pregunté el nombre del pastor yo le pregunté su apellido yo iba a la iglesia yo cantaba en el corito no te pregunté nada si cantabas si bailabas si ponías el diezmo yo conociste a Jesús o no si pero acá no está tu nombre fari rasta no está pero el pastor el pastor nada usted es responsable lea acá dice responsable de su salvación es usted el señor es el camino a la verdad Jesús es el camino a la verdad de la vida y que es el camino a la verdad de la vida nunca lo entendí yo hacía esto aquello el otro si pero todo de viri viri de careta sáquese la careta y avance entiende fari rasta aprieta el botón a los caños se abre el piso y te vas sabes a donde no bueno entonces no podemos echarle la culpa a los demás si necesitamos la relación del señor constante y permanentemente en todo momento estar unidos y buscar en su verdad los religiosos anotate esta los religiosos va de vuelta voy para atrás la religión genera dependencia la religiosidad genera dependencia te voy a citar un ejemplo corto yo sé que cuando termine el video ¿estás bien diezmar? ¿qué dijo usted? ¿que no hay que diezmar? no aguanta si yo diezmo forzadamente creo que tengo control que se abran las puertas del cielo y se derrame bendición y sobre bendición y mega bendición ¿ok? entonces si yo dejo diezmar digo ahora somo boleta a los que diezmar me dejaron de diezmar el coronavirus le vino a todo el mundo y ¿qué pasó? para 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 aguantame entonces eso te genera ser esclavo de la religiosidad no hay entendimiento eso es esclavo de la religiosidad los religiosos son esclavos de su propia imagen no pueden despegar de eso porque no tienen relación la relación genera revelación y no se transforman y se convierten en un dogma y una doctrina en falsas enseñanzas ¿se acuerdan de esto que vengo hablando de mal enseñado mal aprendido y es un círculo vicioso que es el cuento de la buena pipa no se sabe de dónde se empieza y en el único lugar donde termina es en romper la estructura pero si estás recontra enroscado en ese círculo vicioso está jodido de ahí no salís lo que pasa con el tema de los religiosos que ellos aprenden la persona que es religiosa aprende a relacionarse con el señor a través de esa forma es lo que les enseñaron a vos te enseñaron eso y vos vas así no tengo que ir cuatro veces por semana a la iglesia todos los días tengo que orar antes de irme a dormir tengo que leer la vida una vez por hora por lo menos tengo que desmar tengo que ofrendar tengo que bendecir los alimentos tengo que hacer una serie de cosas y a través de todas esas cosas vos sentís que te relacionas con Dios pero hay otra forma diezmo igual obediencia es un error pero terrible vos quedás afuera de lo que estoy diciendo tenés que patear la estructura diezmo obediencia nada que ver el diezmo es por revelación chicos que la salvación no se pierde por revelación y el diezmo es por revelación también el diezmo es cuando vos entendés de qué te hizo parte el señor y a qué estás llamado das todo das más del diez más del veinte esa es la pala que cada uno tiene bajo el brazo de la túnica unos tienen pueden ayudar económicamente otros pueden ayudar con sus dones como tocar la guitarra cantar tu carrera tu profesión un médico cristiano bueno pone su conocimiento al servicio del reino esa es la pala bajo el brazo y el que puede diezmo porque cada uno da de lo que tiene entonces cuando vos tenés esa revelación no decís diezmo y valo obediencia no decís todo al servicio del reino igual revelación de quién es Dios ¿ya? sí ok las estructuras se rompen en todo sentido primero primero entender quién es Jesús entender qué hizo por nosotros pero entender qué hizo por nosotros lleva revelación a través del estudio alguien María Sol me pasó ayer un video de Marcos Witt muy interesante donde decía si nosotros nos capacitamos en su palabra y en lo que sea además de su palabra en otras actividades seculares el Espíritu Santo se puede mover mucho más que con el esperar que él se revele y ya está se revela está bien pero qué haces vivís esclavo de la mentira durante 20 años yo me asombro cuando me dicen hermano ya cuando me atacan me dicen hola hermano ahí viene la condeneta hola hermano yo hace 20 años que voy a la iglesia y nunca listo nunca escuché que alguien se vistiera de cura para transmitir el mensaje tal o cual nunca vi que alguien haga de Jesús me parece una barbaridad con amor se lo digo con amor le digo a usted que es un huevón no hay amor lo que hay es mucha bronca mucha ira contenida y se sienten ofendidos y yo entiendo que se sientan ofendidos porque vivir bajo un esquema de religiosidad que no te permite ver dos dedos adelante de tu nariz que es todo por repetición y no hay nada por nada experimentado no experimentaste nada iba a decir por experimentación pero no sé si suena no experimentaste nada entonces todo te da temor a ver si yo tengo que hacer un video imitándole a mi mujer me visto de Georgina ah jaja y ahí yo hola hermanos y me cago de risa de lo que hace ella sé que ella no se va a ofender porque la conozco y yo te conozco a vos y ella me conoce a mí si yo tengo que hacer un video del presidente de la nación argentina yo no sé si no se va a enojar si le cae bien mal si supiera ¿entendés? por ahí se ofende porque no lo conozco y él no me conoce a mí ahora como yo lo conozco a Jesús y como yo lo experimento y como además entiendo lo que dice la palabra quién era quién es y lo que vino a ser entiendo que jamás se va a ofender porque andamos llenándonos la boca de soy amigo de Dios él es mi amigo mi amigo fiel y ves esto y te sentís culpable porque me ves a mí dejate de joder Beto no se enoja porque vos tenés la rasta pero ni en pedo claro si le parece gracioso a ver voy a mandar un mensaje me va a repotar no 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 escuchame Beto no se enoja por supuesto porque sabe cómo lo hacés y con la intención que lo hacés entonces por favor dejen de romper las pelotas pero insisto no es lo que tiene esto no es por lo que me decís a mí con esto mido el aceite y mido la temperatura de cómo está la cosa en la iglesia la iglesia está mal te lo voy a decir en re lenguaje de bar la iglesia institucional está como el culo te lo digo así hacé lo que quieras estamos como el culo está mal está llena de caretas hay nueve de verdad en una iglesia hay nueve depende de la cantidad de gente que entienden y que van y se quedan ahí para tratar de ayudar y el resto está pegándose porrazos contra las paredes porque no ve nada no ve nada Wally pregunta ¿volvió? ¿volvió el segundo tiempo? no, no Wally estoy como un poco enojado no, no estoy enojado lo que pasa es que estoy lejos y siento que tengo que ser visceral y estoy transmitiendo mi angustia porque realmente mi amor nos estamos quedando hasta las 4 de la mañana 5 de la mañana hablando y encontramos y vemos un montón de cosas en los comentarios en las cosas y al día siguiente quiero elaborar que dice la gente y realmente se pone en el traje de la ley del evangelio un traje hermoso el del fariseo el mismo una sombrera así enorme de la gran put no sabe brillosa con birrete la gorra parecen los milicos con el uniforme de ceremonio tan hermoso marín ahora tirón balazo no saben cómo se carga no sacan el sable y se cortan los dedos entendés todo mal pero y todo esto que es no porque dice que es todo viribiri todo teoría falsa teoría porque una cosa es leer la teoría interpretarla y no ejecutarla y otra cosa es leer esto que es la palabra y parece que fuera chino entonces van a lo de un legalista que cree que siendo una hortiva con cara de culo la palabra de la noche es cara de culo y dicen es así cuanto más jodidos seamos más gritones más condenadores más cerca de Dios estoy y no lo miro a este entrevista con Jesús terrible hijo de Satanás cuántos fijate en el video que lo subí hoy cuántos comentarios hay que los Ston le gustan a Jesús cuando los Ston tienen una canción que se llama simpatía por el diablo y me diré no entienden nada no entienden ni la idea del video que es este que entendés lo que tiene a uno le respondí con el versículo de hechos de Pedro y el manto y la comida y los animales y no entendió explícamelo y explícamelo entonces no te puedo explicar nada por qué me respondés con esto por qué me respondés con aquello no entienden no entienden si no entendés está muy bien porque nadie nace sabiendo el único que nació sabiendo es Jesús nadie nace sabiendo pero no te pongas el traje de de hortiva porque te queda mal te queda enorme viste te queda la manga por acá se ve la punta de los dedos la manga por acá el tiro por la rodilla o sea te queda mal y quedás disfrazado quedás dibujado quedás feo es preferible ir con las rastas o con o con la de cura o con la peluca o con lo que quieras pero decir la verdad y saber y entender lo que decís si vas a venir a tirotear tiroteá con bala de verdad no tiroteé con bala de salva porque se nota se nota ahora más allá de lo que me vengas a tirotear a mí cuando vayas a tirotear a donde sea anda con bala de verdad no tiré bala de salva porque el otro te va a tirar una de verdad y te va a dejar re desubicado pero no se trata de quedar ubicado o desubicado se trata de que en aquel día cuando vos subas tu nombre esté porque si no está no fui predestinado y bueno pero si no está es que no fuiste predestinado ocupate y asegurate de ser uno de los predestinados no es una locura lo que me estás diciendo no es una locura si te parece una locura lo que te estoy diciendo es porque te está lleno de balas de salva un evangelio de balas de salva la de mojarrita de fin y tiburón viste que tiraba cha, cha, cha esto es viejo por ahí Beto sabe pero el resto no saquémonos la careta vivir un evangelio de estructuras no sirve de nada te hace sentir bien a vos hace sentir bien al pastor al mentor al diácono y a todo esto pero no hay relación no lo conoces no lo conoces así que no rompamos las estructuras yo te invito a que seamos unos subversivos de la mentira la mentira es en el mundo en el que vivimos si vos sos careta esperá ojo porque por ahí sos careta pero sos del señor entonces te invito a que te saques el traje de de marín de los fariseos y te te pongas la malla de la verdad la zunga de la verdad o sea uy que dice este chabón viste las zungas ridículas esa la gente que va acá en Miami Beach que tiene 108 años con la zunga pero ellos van libres y felices ¿entendés? yo voy con una malla por las rodillas ellos van con zunga por la... ahí ok es preferible tener la zunga de la verdad que el traje de los marines de la mentira si vos no ves el evangelio el verdadero evangelio es progreso uy voy a ser rico fangulo con la riqueza y el dólar y todo eso ¿entendés? hay un click en la cabeza haces un click en la cabeza y entendés que es progreso en todos los ámbitos pero no buscas ese progreso es un progreso en pos del reino y de la verdad es un progreso en pos del reino y de la verdad que te lleva a progresar en un montón de cosas porque esa apertura mental te permite ver en cualquier cantidad de ámbitos un montón de cosas y oportunidades que a su vez y valga la redundancia permiten que continúes creciendo porque cuando creces en la verdad creces en todo lo demás que haces y este crecimiento te permite poder seguir creciendo y llevando a tope la verdad de Dios a mí me vuelve loco pero si vos vos me podés putear a mí yo no tengo problema pero que me digas predicar un evangelio cuadrado ay sí es peor que pegarle un hijo mío me pongo loco nosotros estamos y tenemos tenemos la responsabilidad y estamos llamados a ser diligentes y eficientes a la hora de hablar de Dios si yo lo único que estoy predicando es tristeza y derrota y bueno si está todo bien y llanto y las paredes pintadas y la mancha de humedad no no nosotros viste cuando dice si vas a ayunar viste que la palabra dice si vas a ayunar no seas careta ayuné de verdad cerrá el pico y mostrate contento y alegre y no le digas a nadie bueno lo mismo nosotros tenemos que mostrar el evangelio la verdad del evangelio no la sanata la ruina del evangelio no es la verdad mostrar ruina no es verdad seamos eficientes por favor seamos eficientes y hagamos las cosas lindas todo entra por los ojos no nos pongamos con el llanto y con la está todo bien hacerlo en lo privado pero no te pongas con eso no repitas palabras oremos oremos por revelación tiré un tweet y se armó un quilombo bárbaro pero oremos por revelación no oremos por por repetición también dice la palabra no oren como los giles que repiten repiten yo no se escucho yo doy vuelta la cara la bragua así no te escucho cuando el señor te pone por qué orar y por quién orar puede ser por gente que no conoces la oración es efectiva y nosotros lo que tenemos que buscar es efectividad no circo no esto es sin ánimo nada de lo que yo hago y digo es con ánimo de ofender a nadie realmente si hay gente que se toma personal de las cosas pero créanme que con la cantidad de mensajes que recibo yo y la cantidad de mensajes que contesto y hablo y que me llaman para hablar y nunca nada es personal yo hablo por lo que entiendo y lo que siento que el señor a mí me revela y puedo equivocarme como cualquier hijo de vecino y no es para ofender a nadie ni molestar a nadie hay veces que hay cosas que nos dicen que sentimos que está muy cerca de algo que nosotros no queremos y está muy bien que tengas esa reacción sí o no pero no es para agredir ni ofender a nadie realmente no realmente no por eso lo que lo que digo perdón lo que digo es que cuando para que la oración sea efectiva tiene que ser revelado el tema a mí me piden un millón de veces ahora mirá esta es mi metodología porque estamos en confianza siempre digo lo mismo y estamos en familia y estamos re locos yo te cuento que muchas veces cuando digo che vamos a orar por ejemplo en la época que hacíamos lo que se llamaban las campañas a la noche la campaña de los vampiros orá por mi bienestar por el bienestar de mi tía por el kiosco que venda mucho chocolate que el bondi no se le quede sin gasolina que tenga un taxi que mi sobrina encuentre la persona que para mí es por la paz del mundo por la alegría de los niños porque Marte sea un planeta habitable porque Bob Marley resucite no olvídate es imposible es un no así trácate trácate ahora mañana tengo un parcial estudiar ¿entendés? es la única manera no hay ni que orar ahora cuando el señor te dice orá por esta persona o tal situación eso es orar lo otro es un mantra de repetición no hay diferencia con no hay diferencia perdón con lo que hacen ¿cómo se llaman? los budistas los que hacen no el yoga el ejercicio porque el ejercicio el yoga es un ejercicio yo hablo de todo lo que tiene que ver con lo que pareciera la religión del yoga no sé si es una religión no sé qué es pero con el yo yo todo lo controlo lo que repito lo que hago ¿entendés? el mantra es lo mismo y después no vemos resultados y nos amargamos y nos amargamos vos también me ha pasado de orar por cosas de decir estoy orando estoy orando proceso de aprendizaje estoy orando y no pasa nada y no pasa nada porque no es papá o no es ahora o no es entonces digo que busquemos la voluntad del padre para orar después tenemos las cosas que oramos nosotros consideramos que porque tiene buena intención o es un buen deseo tiene que estar alineado de Dios pero nosotros no pensamos como Dios y Dios no piensa como nosotros los pensamientos de él van por otro lugar nosotros somos Jacinta Pichimeahuida y Palmiro Caballazca olvidate no cazamos un palo entonces somos unos Jacintos totales ahí se va la podrida de unos Jacintos perdón Jacinto a la mamá de Jacinto te queremos Jacinto te queremos que no te bendiga escuchá entendés entonces nosotros tenemos que ser efectivos en la oración tenemos que dar en el blanco entonces ahí está la papa la papa está en la revelación en todo viene la cosa de la revelación no tengo revelación no estoy hablando de nadie en particular por favor no tengo revelación hay que buscar la revelación porque dice que esas cosas están y dicen que vamos a poder sanar enfermos y que vamos a poder este echar fuera demonios y hacer un millón de cosas hablar predicar el evangelio y todas esas cosas se tienen que manifestar en algún momento se van a tener que manifestar tanto en tu vida como en la mía porque lo creemos y si lo creemos vamos en pos de eso pero porque le creemos al que nos dice que va a pasar eso esa es la fe creer en lo que Dios me dijo que va a hacer conmigo no que yo creo que me voy a convertir en licuador y como tengo mucha fe me convierto en licuadora porque podés tener una fe impresionante que se llama convencimiento que no es fe eso es corriente del mundo fe es creer que lo que Dios te dijo que va a pasar en tu vida o con algún suceso o en algún momento va a pasar y vos lo crees y lo esperás porque es la convicción de lo que espero y lo que no veo que Dios me dijo que va a pasar no que a mí se me ocurrió mañana me voy a convertir en licuadora y te voy a contar algo no sabés la desilusión que me voy a llevar mañana o domingo porque me voy a levantar y voy a seguir siendo Javier Evangelista de la Cruz no voy a ser KitchenAid licuadora voy a seguir siendo el mismo ¿entendés? y yo puse mucha fe y cerré los ojos hice fuerza apreté los puños y grité y clamé no vas a convertirte en licuadora porque no se trata de lo que vos querés se trata de la revelación del Señor y en este momento va a acotar la señora Georgina Evangelista pero lo que sí tenemos la garantía cuando el Señor en la palabra dice el que busca encuentra es que si vos buscas revelación para tu vida la vas a encontrar en la búsqueda la vas a encontrar la revelación de Dios para para nuestra vida está disponible para todos y esa es la garantía de que si vamos y le pedimos a Él Él nos va a dar no es iluminación es revelación estoy iluminado sí que la palabra es lumbrer a tus pies a ver voy a acotar nuevamente no no la palabra es lumbrer a tus pies pero no es iluminación que estamos iluminados y estamos tan iluminados que somos iluminatis no no digamos boludeces es revelación es revelación las cosas llamémoslas como son y no le pongamos ni sal ni pimienta porque somos nosotros la sal de esto de la vida no adornemos fundamental hablar con la zunga de la verdad y no con el traje de fariseo de la mentira que nos queda por acá y la verdad es esta cuando el Señor en la vida dice porque nadie enciende una luz para taparla la luz de la verdad te la da el Señor y cuando el Señor te enciende Él te lleva a iluminar todo entonces está o sea es la promesa del Señor vamos a tener si buscamos vamos a tener revelación si buscamos vamos a tener la luz de la verdad del Evangelio y vamos a poder iluminar alrededor nuestro si definan revelación para los que no saben yo podría definirte revelación para los que no saben me parece no digo nombre no digo nada es que se entiende y se recontra sobreentiende pero supongamos que yo te dijera revelación es tal cosa es como agarrar como me hacen muchas preguntas ¿no? ¿qué es revelación? ¿qué es esto? ¿qué es aquello? es muy fácil dentro del evangelismo dentro del cristianismo de la relación con Dios son respuestas muy fáciles como para que yo prenda acá el microondas y te la de no te va a servir de nada de nada el significado de la revelación en tu vida lo tenés que buscar para poder entenderlo porque si yo te lo doy no te sirve de nada yo te puedo yo puedo motivarte exhortarte decirte mira lo que me pasó mira lo que entiendo pero darte el resultado de eso no te va a servir de nada es como si me pongo a profetizarle a todo el mundo a ver a ver dejame ver a ver Steph por ejemplo tiro cualquiera Steph y Steph dice el señor que el Juanete que tenés en el pie izquierdo dentro de 20 años se te va a ir y vos estabas contenta y no se te va nada pero hoy estás contenta no te sirvió de nada te olvido no te solucioné Juanete no hice nada entonces yo te doy los resultados si está bien hacerse tatuajes si está bien otra pregunta que me hacen tener sexo de tal o cual manera que está permitido en el sexo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver al margen digo no me las pregunte porque no las respondo pero en cuanto al evangelio hay cosas que vos las tenés vos tenés que crecer pero no con la respuesta de otro y ahí está el problema que digo le tiramos todo al pastor al líder y el pastor viste el líder un día te tira a cualquiera un día te tira a la posta otro día se hinchó las pelotas que le preguntan siempre lo mismo otro día se fajó con la germo porque también es tipo ¿entendés? y no podés basar todo en el otro en que me enseñe el pastor porque hay una vida mejor hay una vida mejor en el evangelio hay una verdad sácate te sacan te sacan lo te sacan lo negro de los anteojos y podés empezar a ver podés empezar a progresar no necesitas tener 500 años en el evangelio para tener palabra revelada de Dios para nada no necesitas tener 15 años de cristiano para que Dios te revele algo eso no es así porque Dios mira el corazón Dios mira el corazón y si vos estás recién convertido acabás de conocer al Señor ayer te hablaron del Señor y vos querés saber qué es lo que tiene el Señor para tu vida metete hoy y orá y busca y el Señor se revela eso es eso es bíblico eso es la verdad eso es inamovible el Señor se revela siempre se revela a todos sus hijos pero tenés tenés Juanete y Steffi no, no, por ahí no tenés Juanete tenés cualquiera lo que digo es tenemos que buscar nosotros porque si no caemos dentro de las estructuras de la iglesia el evangelio es progresismo constante y permanente es progreso en todos los ámbitos de la vida es abrir una puerta atrás de la otra no, yo la rutina mi abuela el trabajito don Mario un kilo de figacita los domingos pintá tu casa pintá tu vida mejorá tu ambiente vestite mejor andá para adelante se van a abrir un montón de cosas y oportunidades nada más que a los que buscan y empiezan a vivir la verdad del evangelio no es tristeza es alegría de verdad aguantame un toque no es tristeza es alegría es alegría este es es a pesar de los quilombos es y en medio de los quilombos y de las tormentas es alegría hay una vida mejor porque ahí está ahí está en medio del no es humo no es humo no, yo lo que le quería contar yo cuando conocí al Señor lo conocí a través del testimonio de él y empecé a ir a la iglesia y había algo que yo le pedí al Señor yo esto lo conté creo y era que queríamos tener un bebé nosotros querías tener un bebé me acuerdo de enfocarme en por qué no lo tenía qué pasa esto lo otro y empecé a entender que el que da la vida es él y un día yo estoy en la iglesia y el pastor dice un versículo y a mí siempre me gusta leer como para arriba y para abajo como para tener el contexto de lo que de lo que se está diciendo y decía en un año vendré y para entonces habrá tenido un bebé y yo realmente sentí que Dios me había hablado y tomé esa promesa y yo le decía a la gente de la iglesia me acuerdo y me decían que no que no era posible porque yo tenía muy poquito convertida pero yo iba a orar a mi casa y oraba sola y yo sentía que Dios me decía eso es para vos y dije bueno acá estamos o estoy re loca o me habló Dios y tomé la decisión de experimentar eso de decir ¿sabés qué? le voy a creer a Dios y le creí a Dios y yo le dije yo iba por la calle me encontraba con gente a mí o lo que sea y le decía y acá tres meses yo voy a estar embarazada y me decían ay pobrecita ella que quiere tener un hijo es la necesidad y el anhelo y el deseo de tener un hijo y no era y a los tres meses quedé embarazada y me acuerdo que el día que me hice el examen del evatest que me dio positivo yo miré ese examen y miré al cielo y dije sos de verdad vos vos existís vos me hablaste y ahí fue para siempre con el Señor no me moví más yo creo que vos empezaste a creer que existía Dios cuando me conociste a mí y te puede ser bueno che fuera de juego la onda es que nos metamos a full que a las estructuras le peguemos un rodillazo en los dientes hacemos pelota a las estructuras y que nos dediquemos a buscar la auténtica es lo que digo siempre la auténtica y la verdadera relación con Dios porque hay progreso no hay humedad en las paredes hay paredes pintadas entendés lo que te estoy diciendo la alegoría de lo que te estoy diciendo estoy hablando en alegorías pero todo empieza a mejorar aunque todo se prenda a fuego se prende todo a fuego pero está todo bien me gustó hoy me quedo con la frase usa la zunga de la verdad y no el traje de los fariseos que por más brilloso que esté no sirve para un cazo pero no se te ocurra hacer un story con una zunga no, no olvides estoy demasiado guapo escuchá te quiero contar algo ya que estamos terminando esta Instagram cambió la onda ahora no se pueden subir más los vivos no quedan en el globito ahí arriba así que estoy subiendo los vivos a YouTube voy a dejar una historia con el link o sea que deslizás para arriba deslizás deslizás para arriba y te lleva a YouTube y queda ahí grabado forever por siempre así que es un buen momento y es un buen motivo para que te suscribas a mi canal de YouTube ahora que querés ver los videos y los videos van a estar ahí no tienen comentarios podés comentar y los podés escuchar cuando se te dé la reverenda gana continuando con esta ahora voy a hacer el cierre Rafa de anuncios quiero comentarles también que la entrevista 2 de Jesús la voy a subir en algún momento esta semana pero también tengo la entrevista al señor lo tengo a Rasta Jesus este es Rasta Pastor pero Rasta Jesus tiene barba y lo seguiré subiendo de a poco los que preguntan lo tatuaje la marihuana la cerveza todo ese tipo de cosas busquen no se esmeren porque no lo voy a contestar les pido que si son tan amables me escriban mensajes si te gustó o no te gustó si tenés dudas no me pregunte tu novia este y ese tipo de cosas que yo contesto por ahí me tomo la noche y mañana pero contesto todo la cuenta de TikTok sí ah es cierto no subí todos los videos no empecé todavía a subir los videos pero ahora tengo bueno después te tiro el link ahí que es igual Javier el Evangelista arroba Javier el Evangelista en TikTok ¿qué dice acá? sí soy Gebeto y Beto está ¡oyó! bueno a ver entonces rompamos estructuras todo el tiempo sin parar acordate que Jesús era y es hoy en día un subversivo un provocador que provocar el sentido etimológico de la palabra provocar es llamar hacia adelante y nosotros debemos hacer eso no con el quiosquero no con el vecino sino con la verdad frente a la mentira y la verdad empieza a actuar primero en nuestra vida y no en los demás para hacerla cortita ya que se está terminando hoy vi una entrevista de un youtuber cristiano con un con un cura español de España ¿no? a la tarde y el cura muy amplio estaba hablando del tema de la homosexualidad bueno el youtuber no sabe la guerra que tenía porque viene de un de una estructura recontra cuadrada este y no no lo pudo responder no pudo hacerle frente a lo que decía el cura ¿no? y entendí entendí que el tipo decía si bien entiendo que no aplica la verdad de Dios tengo no es de ninguna manera mi llamado condenar a los demás porque el amor y el entendimiento de la verdad empieza primero adentro mío para después ese conocimiento y esa verdad pasársela al de al lado bajo ningún punto de vista mi tarea o mi llamado es condenar al otro porque no puedo entender la negrura y la oscuridad no puedo entender la magnitud de mi caída como para estar con el otro primero me ocupo de mí que es lo que dice Beto cuando cae la mascarilla del oxígeno primero tengo que estar bien oxigenado yo para poder ocuparme de los de al lado viste que cuenta la alegoría o la analogía del avión cuando te tiran la máscara de oxígeno si hay algún quilombo que primero se la pongan los adultos para poder hacerte cargo conscientemente del que no está preparado para hacerse cargo conscientemente entonces de la misma manera tenemos que actuar nosotros que el evangelio sea vida en nuestra vida hagamos pelota las estructuras rompamos las estructuras no te quedes con los chiquitos y anda por la grandeza no hubo ni habrá te acuerdas viste que la palabra dice que no hubo ni habrá hombre más rica que salomón bueno no hubo ni habrá persona ni ser ni deidad hay una sola deidad ni deidad más grande más grosa más reveladora y más progresista más moderna que Dios el que no lo ve que el Señor que Jesús que el que no lo puede ver de esta manera este que lo ve gris aburrido que se yo está viviendo dentro de una estructura que no tiene que ver con la verdad de Dios ponete la zunga de la verdad nos vemos el miércoles a las 23.30 como todos los miércoles y por ahí algún Batman en el medio bendiciones para todos aunque ya fueron bendecidos siempre digo lo mismo el que quiere me manda mensajes y si no las seguimos en Whatsapp besos para todos chao gracias gracias